de las cartas que le ha mandado el señor Javier Duarte, abogando en favor de quienes estamos detenidos en este penal. Al respecto, le comento que no he pedido a nadie que intervenga en mi favor de esta manera. Me estoy defendiendo por la vía legal. A quien menos se lo pediría sería al señor Javier Duarte, quien es el culpable de que me encuentre preso como consecuencia de su deshonestidad, respetamos la ortografía tal cual, como consecuencia de su deshonestidad y de los robos que cometió en contra de los veracruzanos, afectándonos con sus malas decisiones a quienes tuvimos la desgracia de trabajar con él.